A principios de abril podría regularizarse el precio del limón, que ha alcanzado precios de hasta 70 pesos el kilo, debido a la falta de producción en estados como Colima, Veracruz y Guerrero, causada por fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid, indicó Ramón Cano, secretario de Desarrollo Rural de Michoacán. En 16 días que lleva el plantón de la CENTE en el centro histórico de la ciudad, las pérdidas económicas de hoteleros, restauranteros y comercios de esta zona asciende a 47 millones de pesos, aseveró Guadalupe Morales López, presidenta de la Canaco Morelia. Productores del aguacate del oriente michoacano denuncian que sigue siendo víctimas de extorsión por parte del crimen organizado y piden apoyo al gobierno federal para recuperar propiedades que les fueron arrebatadas. La Iglesia Católica no aprueba el matrimonio que no sea entre hombre y mujer, recalcó el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, luego de que en Michoacán se realizó la primera unión gay. En torno al caso de Hipólito Mora, líder de los autodefensas, la diputada perredista Cristina Portillo llamó al gobierno federal a ser cuidadoso y no provocar la división en las filas, así como para no cometer detenciones arbitrarias. El DIF Michoacán invitó a la población a participar en la 39 edición de la Kermes del DIF 2014, que tendrá lugar el próximo domingo 16 de marzo en las instalaciones del Parque Zoológico Benito Juárez. Como cada año se llevó a cabo la clausura de la Semana de Testimonio de Don Vasco de Quiroga, organizada por la Universidad Vasco de Quiroga en el Jardín de las Rosas. Un muerto y otro lesionado por heridas de arma blanca en el cuello fueron localizados la mañana de este viernes a unos metros de la ciclopista, ubicada atrás del Estadio Morelos, en Morelia. El herido falleció poco después de llegar al hospital. Guasar TV, las noticias en breve.